Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se divorciaron hace más de cinco años. Los actores se reunieron por primera vez en el podcast El Rincón de los Errores. Sí, no la tenía, o sea, no creas que el güero y yo éramos amigos, ¿eh? Yo le hablé para invitarlo y no habíamos hablado en años. Y dijo que sí y ahí nos vimos después de muchos años. Pero pues justamente le hablé y dije, compartamos esto desde el lugar en el que hoy tú estás en un buen lugar, yo estoy en un buen lugar y lo difícil que es divorciarse. Y yo creo que mucha gente le va a servir y así fue y eso estuvo lindo.